En los años 60 ayudó a los jornaleros del campo haciéndose uno de ellos. Ahora ha vuelto a aquellos orígenes para seguir acompañando a quienes lo siguen necesitando. Hablamos de Enrique Priego, un hombre bueno que nos recuerda lo que decía su gran amigo Diamantino García, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Enrique Priego es, en el buen sentido de la palabra, bueno. Llegó a Pedrera en la Sierra Sur de Sevilla en 1969 y aquí sigue. Es el párroco, aunque vive de los 580 euros que le han quedado de pensión después de haber trabajado como jornalero. Compañero desde el seminario de Diamantino García, el fundador del Sindicato de Obreros del Campo, es, como él, un hombre solidario que ahora acoge en su casa a varias familias de inmigrantes romanos. Le conmovió verlos dormir en la calle, en la puerta de la iglesia. Nosotros teníamos la idea muy clara de que veníamos a estar con el pueblo. Lo de la paga de curas nos la teníamos clara de que tuviéramos que vivir de ese funcionario de la iglesia, ni del gobierno que en definitiva era el que daba los dineros para que la iglesia siguiera pagando a sus curas. Lo de ser maestro, alguien nos indicaba que podía hacer una salida, pero nosotros no queríamos plantearnos estar cerca del pueblo desde arriba, desde el magisterio, sino hacerlo como hacía la mayoría, trabajando en el campo. Y enseguida que pudimos y tuvimos ocasión, pues empezamos a trabajar de jornalero. Enseguida descubrimos que había una gran falta de cultura y de formación, que los chavales con 14, 15 años habían dejado la escuela porque sus padres se los llevaban a hacer las varadas aceitunas o las varadas de trabajo agrícola y no terminaban nunca el ciclo escolar. Entonces montamos el dar clase de adultos que entonces no existía en nuestros pueblos. Aquella situación de migración temporera es lo que ahora estamos viviendo, no con la gente del pueblo, sino con los que nos han venido, que llegaron en un momento determinado de nuestra historia. El trabajo en el campo necesitaba mano de obra y surgen gente de fuera que eran buenos trabajadores porque eran gente del campo y empiezan a atraer a su familia, a su primo y eso, y nos hemos encontrado que aquí ha habido hasta, yo calculo que 240 o 250 rumanos que al principio tienen cierta aceptación porque eran necesarios, pero cuando empieza la vuelta a causa de la crisis económica, viene la gente que trabajaba en los ladrillos, en las albañilerías, pues nos encontramos que hay un núcleo de gente forastera que vienen a trabajar porque se les necesitaba hasta entonces y al mismo tiempo vienen los del pueblo con los que ya no trabajan en la albañilería y que ahora no tienen trabajo. Y al mismo tiempo, desde la Junta de Andalucía se ha estado divulgando mucho la subvención para adquirir máquinas agrícolas. Con lo cual, lo que hacían antes las cuadrillas de 40 o 50 personas que duraban un mes o un mes y medio, pues ahora con las maquinarias estas, pues a lo mejor en 15 días con 12 o 13 personas se termina de recoger la cosecha. Y ha venido para trabajar, para hacernos nosotros un trabajo, para ganar algo, para hacernos una casa aquí en Omanía, para vivir con los niños juntos, ¿sabes? Y aquí no hay, y por eso ha venido aquí. Y gracias a Dios que Padre Enrique nos ha quedado aquí, que como no hay trabajo, no hay dinero ni para pagar la casa, la luz, que la cosa está muy mal. Por muy mal que estén aquí, porque se tienen que acoger en una casa, o sea, se acogen 3 o 4 familias, pero por un mal que estén, están mucho mejor que podían estar en su país en las condiciones que actualmente todavía, por lo menos la gente que vienen por aquí, que son del sur, están todavía padeciendo. Yo y mi marido no tenemos estudios y no podemos trabajar en ninguna parte, el campo no se puede trabajar, porque los americanos han comprado todas las tierras y ya no hay tierra para poder trabajar como antes. Y ya no hemos venido para acá, para España, en 2004, por ahí. En verano vamos por ahí en Albacete, en Badajoz, cuando no tenemos trabajo aquí. Aquí solo tenemos 12 manillas de ajo, 10 días de haba y la aceituna. A mí me conmovió que frente de mi casa había un coche y los romanos pasaban allí la noche, y algunos debajo de los coches. Y esto un día y otro, hasta que me atreví a decirles que pasaran a la casa. Y estuvieron viviendo aquí algún tiempo, hasta que ya encontraron viviendas donde ellos se sentían más libres y más sueltos y se fueron. Pero después vinieron otros, después vinieron otros. Y en la sacristía pues también. Y ya pues esto es como la cereza, viene uno y otro y otro. Y después de tantos años, pues aquí estamos. Son los vagabundos de la cosecha, los más pobres entre los pobres, pero iguales ante la desgracia. Una muchacha de 24 años murió en un accidente y se nos ocurrió decir que los que quisieran traer dinero para ayudar al traslado de esta mujer a su tierra, pues que podían traerlo aquí o en la caja rural. Y prácticamente en una semana se ha rebasado el dinero que se necesitaba para el traslado, que eran 5.400 euros. Y se ha conseguido entonces. Esa prueba de solidaridad pues me ha conmovió bastante. Solidaridad que devuelve al ser humano uno de sus tesoros más valiosos, la esperanza. Nosotros no hemos tenido posibilidades de estudiar en nuestro país y esperamos que aquí es mejor para nuestros hijos. Yo siempre he entendido dónde tiene que estar. De alguna manera, como decía aquel, a nosotros nos toca avanzar y acompañar. Y volver a empezar. De nuevo empiezo a tener que hacer cosas que pertenecen al pasado para uno, pero que para ellos es totalmente nueva, como es saber rellenar un papel, saber defenderse, enterarse de lo que dice una sentencia, porque han tenido un problema con la rebusca y lo han citado para un juicio y el pobre no sabe qué es lo que tiene que hacer. Enrique recuerda a Diamantino cuando dice que no todo está perdido, que pese a esta crisis bancaria la gente es capaz de poner sobre la mesa algo para aliviar el sufrimiento ajeno y que la solidaridad es la ternura de los pueblos y la que define su categoría.